Hola a todos. Para este 2023, instituciones como el Banco Mundial estiman que el nuevo año se proyecta como el tercer año más débil en crecimiento económico global de las últimas tres décadas. Y es que los niveles de inflación en la elevación de los precios de bienes y servicios, así como las tasas de interés junto a las tempestades políticas entre países potencias como Rusia, China o Estados Unidos, pintan un panorama de un camino cada vez más irrestricto hacia una especie de recesión económica global. En el caso puntual de Latinoamérica, organismos de prestigio como el propio Banco Mundial o la Cepal estiman un crecimiento económico entre un 1.7 y un 1.3, oigan bien, menor que el crecimiento devengado el pasado año 2022. Dominicanos, aprovecho la ocasión para hacer un llamado a la cordura y prudencia económica en cada uno de sus hogares ante la venida de un nuevo año que parece estar cargado de incertidumbre económica, financiera y monetaria alrededor de todo el planeta. Buscar pan para mayo y leña para abril, que no se sabe el tiempo que va a venir. Muchas gracias. Yo soy Joaquín Antonio González Gautreaux. Ahora usted tiene la palabra.